señores miren este vídeo el marido estaba trabajando como camionero y encontró a su mujer ustedes saben que verdad rezando un padre nuestro en la iglesia en la esquina de su casa miren vamos a ver el vídeo miren esto ya la fresca oye que dice que mira la salsa de ustedes dos ahí que dice sé lo nuestro pasado que dice ni siquiera dejaste que esa salsa claro porque esa salsa quiere decir que tú estás conmigo y basta con otro de ahí de ahí se me prendió el bombillo entienden y ahí y yo le pregunté a ella a una payasada sí por esa payasada de esa maldita salsa mira cómo lo encontró yo a usted de aquí entiendes tú creyendo que yo estaba trabajando sabrá dios si lo ha si lo hace todos los días si él amanece aquí todos los días y yo trabajando con un burro manejando camiones y ustedes disfrutando aquí y si yo voy a venir normal porque ustedes me me hicieron una fiesta sorpresa que yo cumplo año y me hicieron una fiesta sorpresa eso es normal es que vamos es que no tenemos nada que hablar tú te vas de mi casa ahora mismo y tú también louis a louis y a mí ni se te ocurre hablarme y se te ocurre hablarme de que somos amigos que excusa me sal de mi casa sal de mi casa sal de mi casa y tú estás tú estás ropa tuya puertas ropa y lo estás ropa tu estás ropa toda tu ropa se van todo para afuera oiga toda su ropa yo se la voy a sacar usted mira como tiene todo eso todo está arreglado hay un poquito aunque verte vídeo otra vez no la sacha que vino a la fresca que dice que mira la salsa de ustedes no hay sí que hice sé lo nuestro pasado que dice ni siquiera dejaste que esa salsa claro porque esa salsa quiere decir que tú estás conmigo y basta con otro de ahí y ahí se me se me prende el bombillo entienden y ahí y yo le pregunté a ella a una payasada sí por esa payasada esa maldita salsa mira como lo encontró yo a usted de aquí y tú creyendo que yo estaba trabajando sabrá dios si lo ha si lo hace todos los días y él amanece aquí todos los días y yo trabajando con un burro manejando camiones y ustedes disfrutando aquí y si yo voy a venir normal porque ustedes me hicieron una fiesta sorpresa que yo cumplo año y me hice una fiesta sorpresa eso es normal verdad es que vamos es que no tenemos nada que hablar tú te vas de mi casa ahora mismo y tú también louis y a mí ni se te ocurra hablarme y se te ocurra hablarme que somos amigos que excusa me sal de mi casa sal de mi casa sal de mi casa y tú estás tú estás ropa tuya tú estás ropa tú estás ropa toda tu ropa se van todo para afuera toda tu ropa se van todo para afuera oiga toda su ropa yo se la voy a sacar usted están doblando mira cómo tiene todo eso todo está arreglado bueno señores se almorco recorre ella pensaba que el marido o ellos pensaban que el marido estaba trabajando como camionero y lo han encontrado rezando en la iglesia a él lo encontraron debajo de la cama y ella arriba de la cama pero ella miren cómo ya se está quejando que él vino con mucha bulla o sea que él tenía que venir era calladito despacio y no hacer nada entonces louis estaba ahí al lado de él que qué raro que este hombre no hizo nada hablar del otro mundo porque hay hombres que no cogen esa y no lo deja ir tan fácil como dejaron a ir a louis y bueno la tiran para la calle a la muchacha qué vamos a hacer con esto que tú hubiese hecho si tú encuentras la mujer tuya así rezando con louis un padre nuestro tú trabajando como camionero porque parece que la estaban brechando a ello no es la primera vez que yo la reza un par de padre nuestro en la misma habitación del camionero qué difícil esta situación mi hermano pero muy bien por él yo dando mi punto de vista ahora que no tomó justicia en sus propias manos porque hay hombres que no cogen esa ni tampoco dejan a ir a louis como dejaron ir tranquilito por ahí vete louis al ay dios mío lo cacharon cachado que tú hubiese hecho escríbeme ahí en los comentarios si tú encuentras a tu mujer con louis tú trabajando como camionero escríbelo en los comentarios quiero escuchar ahí tu opinión porque esto está súper sabroso papá dios mío pero la más yo no voy a decir nada vamos a esto